¿No te ha pasado que a veces no tienes ánimo de absolutamente nada? Sí, de que por X o por Y, o X, Y, Z, como se diga, no hay idea sin tu mente. Ni el dinero, ni las computadoras, ni tu música favorita, nada, absolutamente nada de lo que te gustaba te ánimo. ¿Sabes qué es lo peor del caso? ¿Que sabes que lo tienes todo cerca de ti? No hay ánimo. ¿Qué sucede? Porque inclusive ese lapso de enamoramiento, aquello que en algún momento te hizo volar, soñar, ya no está. ¿Por qué lo relacionaste con todo? ¿Lo echaste a perder? Ni siquiera el perro te ladra. Es lo peor de todo. Te tengo una solución. Póngase guapa, mija. Tenemos que salir. Huele a limpio. ¿Qué crees? Hace un calorón. Por eso... Hace un agua de limón. Deliciosa. Sabreza. Comete un plátano. Con agua de limón. Excelente El vieran no existe, pero le hubiera echado crema a mi plátano con azúcar y con agua fresca de limón. Tómate fotos. Juega con tu teléfono. No te claves. Deposita la basura en su lugar. Celebra tu equipo favorito. Lee algunas instrucciones. Píntate las uñas. Come nieve. Deliciosa. Muy bonita. Primero la fresa. Luego la fresa. Luego la de vainilla. Chocolate. Presa. Presa. Vainilla. Vainilla. No. No. No voy a acompañar. No. No soy libre. No. 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 Chocolate. No. 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 Cuega con tu compu Cuega con tu compu